Amigas, aquí General en Jefe Gamel Salve, desde Colonia Gamel Salve, les saluda chavales Y si muchachos, como lo vieron en el título del video, el día de hoy estamos en otro versus, ok? Y este versus me lo pidieron en... me lo pidieron en... ¿cómo es? en Twitch, ok? Y bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, cacahuate, acaba de destacar novedades, novedades del clan Ya me estoy pasando todos los días la cámara de abeja de miel, con estos 7.30 y con esto al 30%, o sea, está 2 nivel 3 Ya me la paso casi que 90% de las veces, lo cual me permite sacar siempre 5 de resina, ok? 5 probabilidades de resina, pónganse que haga unos 8.000 de resina, por más lo que pierdo, o sea Son 3, 6, 9, 12, 15 y lo que pierda, algunas 2, 3, pónganse que 7.000 de resina haga diario, ok? Con este tema, que... ah, por cierto, ya estoy actualizando lo que es la cámara de resina para subir el límite a 80.000 Lo cual me va a permitir, primero, actualizar la cámara de la reina al nivel 11, ok? Que la tengo al nivel 10, lo cual me sube la fortaleza de los soldados Y también me va a permitir subir esto al 7.50, o sea, al nivel 4 que me da 7.50 minutos O esto que me da más 40 de velocidad, lo cual no sé si subir primero, porque lo estoy pensando O que me dicen ustedes en los comentarios, si subo esto, ok? Pero ya me la paso, o sea, no sé si estaba pensando en subir eso O tal vez quisiera subir esto, ok? Quisiera subir esto y empezar a sacar mi helada En vez de esto para, pues, subir el crisantemo Muchachos, lo cual me va a permitir pasarme la cámara de las hormigas de fuego Que yo creo que me voy más por ese lado Que por este lado, porque literal ya me paso tranquilamente Fácilmente la cámara de abejas de miel con esto así Pero hay probabilidad de pérdida Pónganse que pierda una vez de las 5 veces que entre Y pues no es mucho, así que vale la pena Yo creo que esto lo voy a dejar ya para el final, ok? Porque ya así estoy bien Así que si yo estoy bien así, ya saben ustedes Los que están empezando en el juego Qué es lo que tienen que hacer, ok? Para estar bien Y los que están esperando el versus Están diciendo, madre mía, salve ¿Qué te pasa Cacahuate? Queremos ver el versus Bueno, vamos allá Voy a la batalla y me voy a atacar a mí mismo Porque esto es un escorpión 4 estrellas Versus una araña de 3 estrellas Hay varios tabús de que la gente dice Que los escorpiones son mejores que las arañas Que Cacahuate con canela Eso lo vamos a probar en este momento Supuestamente esta tarántula 3 estrellas Es igual que una tarántula 4 estrellas, ok? Y este escorpión es 4 estrellas Así que hipotéticamente deberían Deberían quedar igualados Así que vamos a ver Qué es lo que pasa acá, ok? Deberían tener la misma fuerza Y la misma resistencia Para los que dicen que las arañas Son menos fuertes que los escorpiones Y que los escorpiones son mejores que las arañas Que porque atacan más rápido Que porque sí Que porque no Que porque Cacahuate Pues yo Vamos a verlo en este momento, ok? Vamos a verlo en este momento En este momento vemos Cómo está ganando la tarántula Pero recuerden que si gana por un pilito nada más Quedan empatados, ok? No importa si gana el uno y el otro Sino que gana el que golpea primero Entonces ahí estamos Ambos van por la tercera estrella de vida Y van bastante igual Muchachos Yo creo No creo, no Queda comprobado científicamente Que el escorpión es igual que la araña No importa si tienes escorpión o araña Porque mucha gente Quiero conseguir escorpiones Quiero conseguir araña Y afanándose por los escorpiones Y los escorpiones son la misma Lo mismo que las arañas Chicos, miren Ahí está bueno Sin embargo se ve que va a ganar el escorpión Pero miren Esto Esto es un empate Tíos Pero al escorpión le quedó un poco más de vida Yo creo Yo creo que sí Se puede decir Que si el escorpión llega a ser más fuerte que la araña Madre mía Es un pelo wey de cabello Un pelo de cabello Ok? Cacahuate Bueno, vamos a aprovechar a atacarme Ya que estamos Madre mía que me han matado Que me han matado Voy a aprovechar yo A terminar de darme hostias Ok? Ah, por cierto Miren todo mi ejército Está a 3 estrellas al 100% Ok? Y bueno Menos el escorpión este Que es 4 estrellas Y bueno Tengo 2 pausinos de 3 estrellas Pronto voy a empezar a subir al 4 estrellas Lo que son las mantis Religiosas Que ya tengo varias Pero todavía no lo necesito Ok? Así que bueno Ese es mi ejército ahorita Muchachos La verdad que está flipado Y la verdad que me sostiene en platino Bastante fácil Con lo cual Ah, por cierto Estoy actualizando la cámara de resina Porque conseguí los 7500 de patitas Bastante rápido O sea O sea, claro Fue un día de ataque Pero fue un día nada más Y conseguí pues atacando Las patitas Además de que conseguí Feromonas Lo cual me permitió Subir otra mantis religiosa Al 3 estrellas dorada Y bueno Conseguí puntos para el clan O sea Que mejor que todo esto Ok? Es que ustedes se la han de malos ¿No? Es que ustedes se la han de malos ¿No? Cacahuates Ahí estamos Vamos a darle cacahuate Güey A mí mismo Ahí estamos Venga ya tío Venga, venga Venga Que me saco Me saco el 50% Que si me lo saco Que quedan 15 segundos Vamos a ver que tú puedes Vamos a ver que tú Madre mía Todo lo que aguante El rinocel El Madre mía Oh Que me va a dar hostia Que me va a dar hostia Madre mía Que no me ha sacado el 50% No pasa nada chicos No pasa nada ¿Ok? Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Voy a ver los saludos De los que comentaron En el video anterior ¿Ok? Saludos a Ando Explorando Jefferson Farel Rogelio Garza Solo Solín Solito Santiago Marín Analta Mirano F Goms Saludos a Yago Cuenca Saludos a Santiago Marín Badista 5 6 Y me llamo Alex ¿Ok? Alex Orrillo Vamos a agregarlo en el clan De una vez Porque me pidió Que lo agreguen en el clan Ah para los del clan Tienen que hacer 500 semanales O los expulso Así literal Ya saben que aquí expulsamos Fácilmente ¿Ok? Y aquí no esperamos Ni tenemos clemencia Para expulsar ¿Ok? Tenemos a Alex 27 27 Madre mía 7 4 Perfecto Ahí estamos Vamos a comprobar Que sea existente Vamos a confirmar Que no tenga clan Y listo Bienvenido al clan Alex 500 puntos semanales Aquí es lo que estoy pidiendo ¿Ok? Para que flipen en canelas Y bueno amigos Sin más que agregar En este video Nos vemos en uno próximo Chao Y tu Ah bueno Suscríbanse al canal chicos Me faltan solo 30 suscriptores Para llegar a 1000 Así que si me puede Ayudar con una suscripción Estoy agradecido